You are watching video at Impoligroid Channel. Enjoy and have a great time. Todas mis luchadoras se han beneficiado de un cambio de imagen. ¿Qué hay de malo con mi imagen? Mira, novia. Tú luchas bien. Pero jalan más las que también se visten bien. ¿Entiendes? Lo que le deberías cambiar es esa máscara. ¿Ni para entrenarte quitas ese trapo? Digo, ¿escondes algo o no sabes lo ridícula que te ves? Ay, a ver. Tranquila. ¿No que no ibas a volver a pararte en mi gimnasio? Pues ya ves, nunca digas nunca. Solo estoy aquí mientras pintan los vestidores de la arena. Soy alérgica al olor a tíner. No creas que vas a regresar así nomás porque sí, ¿eh? Si quieres entrenar aquí, me vas a ayudar a enseñarle a las novatas. Digo, aprovechando que vamos a tener. A la mejor luchadora entre nosotros. Una guerrera, una mujer valiente. Me ven contra las cuerdas, yo siempre seré fuerte. Estoy aquí, estuve allá, venga lo que venga, no voy a parar. Vengo saliendo de la oscuridad, tuve una lucha con la autoridad. Esta guerrera no se va a dejar, súbele, súbele, que quiero más. Súbele, súbele, que quiero más. Esto que miras es más que un disfraz. Dejé de lado mi miedo, lo hice pa' un lado y me puse a luchar. Todos saben cuando llego, la arena tiembla y comienza a gritar. Y comienza a gritar. Y comienza a gritar. Cuando subo al rin, yo siento el poder, yo sé que mañana lo van a ver. Para que funcione, tiene que doler, ten mucho cuidado con esta mujer. Porque toda la vida siempre, pelié, bien acostumbrada a seguir de pie. Como te dije, nunca pierdo la fe, agradecida con la gente que cree. Una guerrera, una mujer valiente. Me ven contra las cuerdas, yo siempre seré fuerte. Una guerrera, una mujer valiente. Me ven contra las cuerdas, yo siempre seré fuerte. Empezamos con una toma de referí. Puedes regresar al chiquero de donde nunca debiste salir. Asústame, panteón. Bájale a los azúcares. Mira esos pinches brazos guangos. Mucho blabla y poca lucha. Duro con ella. Dale, dulce. Tú puedes. Dale. Ahí. Dale. Chingatela. Chingatela, vamos. Ya, suéltala, dulce. Ya, suéltala. Ay, ya, no aguanta nada. Mejor ponle su trajecito para que se vaya a pirujear. Vengan para acá. Nadie va a venir a poner desorden en mi gimnasio. Y ustedes dos, si tanto se odian, por mí, matense. Pero cuando haya público, ¿me oyeron? Daniela, Yamil. Arriba, las demás abajo. Suerte que Dulce nos conseguirá boletos para la firma de autógrafos de la WWE. Y eso que se acabaron hace meses. Y todo gracias a que mis papás ya se llevan bien. Y me dejan hacer lo que quiera. A ver. Tómanos una. Es Julián. Yuyuyui. Ahora sí te va a decir que le gustas. Estaba agarrando valor. Hola, Chío. Oye, pues, quería hablar contigo de algo importante. ¿Cuándo puedes? Creo que ahora sí te va a llegar. A ver. Respira. Respira. Ay, no. Pinche dulce. Ya sabía. No dice que están remodelando la arena. No entiendo cómo supo que entreno con el camaleón. En este medio, las noticias corren rapidísimo. Y, bueno, si no te hubieras ido y nos hubieras dejado para siempre. Después de lo de refugio, no la puedo ver ni en pintura. Si te extrañamos en los entrenamientos. La neta, no son lo mismo sin ti. ¿Verdad, Niurka? Yu. Yu. Jo, jo. Ay. ¿Y esa llave? ¿Es nueva? Es que, con lo que estamos avanzando, ahora sí tienes competencia, ¿eh? Ay, a ver si es cierto. Pierrotazo. Yu. Ja, ja, ja. Ándale. Ya sé que mis gorditas son light. No tiene que comerlas todos los días, Gabriel. Caray, light. No, la verdad es que son muy buenas, ¿eh? ¿De quién son las gorditas? Para nosotros. Gracias. Yo lo que le quería decir es que... No es que venía por las gorditas, que son muy buenas, ¿no? Si no, vengo a verla a usted, Victoria. Doña Vicky. No se le vaya a quemar mi gordita. Ay, no, ahorita lo checo. Mire, don Gabriel. Yo le agradezco mucho todas sus atenciones. Pero este no es el lugar adecuado para charlar. Quisiera invitarla a salir otra vez. Hacerle de cenar en mi casa. Y luego ver una película de Netflix. Muy bien, pero déjeme trabajar. Que toda esta gente tiene hambre. Acá está. ¿Sigues con lo de novia negra? Anda detrás de Rocío. No sé por qué. El camaleón dorado no es una buena persona. No me gusta que entrenes ahí. ¿Estás celoso, mi amor? Ay, claro que no. Ni al caso, no es eso. No te preocupes. El camaleón es un tipo sin escrúpulos. Manipulador. Siempre saca lo peor de la gente. Cuando me conociste, yo entrenaba con él. Y no recuerdo ser mala persona, o sí. A ver. No vale la pena averiguar quién es novia negra. Si tienes que enmarañarte de nuevo con ese güey. Yo a la que quiero es a la dulce de la que me enamoré. La que Rocío ve como una madre. Esa es la que me importa. Precisamente, por Rocío. Es que estoy haciendo todo esto. Órale, qué bien te ves, Chío. Las ocasiones especiales lo ameritan. ¿Tienes otro compromiso? Porque no quisiera detenerte. Qué tonto. Qué chistoso eres. Oye, tengo algo que decirte. Ay, ya. Igual ya te diste cuenta. Ya dilo, Julián. Me gusta Pato. Y necesito que me ayudes para llegarle. No le digas nada, ni una palabra. Si la riegas tantito, la pierdes para siempre. Déjame ver qué puedo hacer para ayudarte. Creo que tengo una idea. ¿En serio? Gracias. Victoria. ¿Desde cuándo haciendo ejercicio, manita? Cuidado te me caes, que los tenis te quedan como grandes. Son de Ángela y están muy bien. Oye, fíjate que me llegó el chisme que dice que saliste con don Gabriel. Mira, Dolores, no es ningún chisme. Y ya no me voy a esconder. Así que te pido que... ¿Por qué no hablas con Vicky? Oye, ya te vio, mira. Oye, ya se echaron a correr. Espérate. ¿Nos estamos escondiendo de refugio? Así es, mi manita. No te vaya a bajar a don Gabriel, así como a tu marido. ¿Estás bien, hija? Ajá. ¿Te fue mal en la escuela? ¿Te sigue molestando la niña esa? ¿Te peleaste con Patito? Ya te dije que estoy bien. Bueno, díselo a tu cara. El niño que me gusta está enamorado de mi mejor amiga. Me pidió que le ayude con ella. ¿Crees que deba hacerlo? Obvio, yo no quiero. Pero, tal vez, así pueda conquistarlo, ¿no? Todo depende del tipo de luchadora que quiera ser. Toda decisión que tomes tendrá consecuencias. Pero ninguna ruda se da por vencido sin antes intentarlo. Ah, ¿qué pasó? ¿Ya pensaste en algo? De una vez les advierto que voy a salir el fin de semana. ¿Te vas a ir a pulir la pista con don Gabriel? Ay, bueno, fuera. Me invitó a hacer cosas de ancianos. Ver películas en Netflix. Abue, don Gabriel te invitó a todo, menos a ver películas. Ya sabes, Netflix and chill. Ayúdame, dile. No. Dile a la abuela. Solita. ¿Qué? Entonces, ¿a qué me invitó? A tener sexo, abuela. ¿Y cómo sabes, escuincla del demonio? Mamá, hasta yo que estuve seis años en el bote, lo sé. De tal palo, tal astilla. Mamá, no te ofendas, ya. ¿Y si estamos felices por tu cita? Ya estuvo bueno de guardarle luto al muerto. Nada más prométeme que no me vas a contar detalles, abue. Ahí la tienes. Lánzala. Ahí está. Aplícasela. Aguántese, eh. Tú puedes, no hay dolor. Órele, sométela. Que sienta el castigo. Ahí, deténla bien. Bien. No la dejes, muévete. Ya está tocando las cuerdas. ¿Me permites tantito? Aguante. Ya. Sale, pues. Ya, tiempo, pues. Estaba haciendo trampa. Cuando se tocan las cuerdas sueltas la llave. Me sé las reglas. Mira. La única cosa que debería importarte es ser campeona. Porque, así como vas. Jamás vas a vencer a dulce caramelo. Venga, otra vez. Arriba. ¿Necesitas ayuda? ¿Me estás siguiendo? Te llevo viendo desde hace días. Pero quería darte tu espacio. Porque, claramente, me estás evadiendo. Victoria, ¿podemos hablar cara a cara? Para empezar, no quiero hablar contigo. Y, segundo. Aunque quisiera, no puedo. No, pues estoy atorada. A ver. No. Mete la panza. Ándale. Es la asiática, mana. Déjame en paz. No quiero que me toques. Oye, Victoria, ya. Debemos hablar. Pasaron muchos años de estar peleadas. No quiero hablar contigo. Oye, con esos zapatos te vas a lastimar más, ¿eh? Son perfectos. No, pues sí. ¿A poco nunca te la quitas? Así se crean las leyendas. Pásame mi desodorante ya que andas de pinche fisgona. ¿Quién eres? ¿Por qué te escondes? Recoge mis cosas. No te lo voy a volver a preguntar. ¿Quién eres y qué haces detrás de mi hija? Recoge mis cosas. A la una. A las dos. ¿Quién eres, maldita? Suéltala, la vas a asfixiar. Jamás te vuelvas a meter con lo mío. Juro que, arriba o abajo del rin, voy a averiguar quién eres. Mira nada más. Una clienta dejó el cuello manchado de base. Ponlo ahí en la ropa que hay para lavar. Chingada madre, malena. Neta, qué torpe eres, ¿eh? Por eso eres tan mala luchadora. Ya, no pasa nada. Pasa por un momento difícil. Todas tenemos días malos, ¿no? Suéltala. Suéltala. Estoy lista para ganarle a Dulce. Esa voz me agrada. Bájense del rin. Vente, súbete. Antes de que te subas, te voy a decir algo. Los recursos de las verdaderas rudas no se muestran ni se los espera nadie. Esos recursos son para ser campeona. Órale, súbase. Ah. ¿Qué? ¿A poco un alacrán te avisa antes de picar? No, ¿verdad? Véngase. Ah. Ahí está. Primera lección. Tú decides cuando termina el castigo, no el referí. Así que respóndeme. O espero a que termines de chillar. Ya. Ya. ¿Es todo lo que traes? Ándale. Ay, perdón si me atravesé. Perdón. Eso no se vale. Segunda lección. Las reglas se hicieron para romperse. Órale. A pelear. Dele, párese. Ah. ¿Sabes qué? Ya estuvo. Ahí está. Desde las piernas. ¿Sabes por qué me decían el picas de oro? ¿Sabes por qué? No. Tercera lección. Ojos que no ven. Pues, ya no vieron. Y menos después del conteo. Te pregunto. ¿Quieres vencer a Dulce? ¿O aquí le paramos? Venga, camaleón. Qué difícil es moverse así. Hubiera sido más fácil de no vestirte. Como el hombre de hojalata. Yo ni siquiera quería venir. Solamente te estoy haciendo paro. ¿Qué tal si me invento un plan para irme a mi casa y los dejo solos? Sí. Digo, no. Hola. ¿Cómo están? Vente, Julián. Ven. Vente. Oye, ¿segura que le gusta patinar? Porque no se ve muy a gusto. Digo, no soy experto en estos temas. Pero debería de acercarme un poco más a ella. No. No, acercarte es lo peor que puedes hacer. Mira, mejor checa esto. Checo. Déjame ayudarte. Mira, ya, así. Perfecto. Así. A ver. Sola. A ver, vas. ¿A qué juegas enseñándole trucos? ¿Por qué estás entrenando a esa pendeja? A ver, esa pendeja tiene futuro. Ay, mis ovarios. Tienes suerte. O estaría luchando en los mercados. A ver, que no se te olvide de dónde te saqué yo, dulce. O que, ya no te acuerdas. Andabas ahí de edecán en una tienda de celulares. Al menos, ella empezó luchando. Pero, mírame. Soy campeona de Iztapalapa. No se te olvide quién soy. ¿Cuánto tiempo llevas así, tres, cuatro años? Estoy esperando mi oportunidad. Por Dios, dulce. Las oportunidades no se esperan, se toman. ¿Crees que va a venir la triple A? ¿O la comisión a buscarte con ese nivel de mediocridad? La neta, con eso, ya no sé qué decirte. Oh, bueno. Antes tenías garra. Tenías hambre. Novia negra no le hubiera servido ni para el calentamiento. Pero a la dulce de hace tres años. ¿Y qué preferiste? Jugar a la casita ahí con el pendejo de Lalo. Ahora que ves los resultados, quieres venir a decirme algo a mí. No. Así no funcionan las cosas y te digo otra cosa. Novia negra. Ella va a llegar a ser campeona. ¿Sabes por qué? Porque tiene hambre. Ella. Ella sí va a ser una gran estrella. ¿Y yo qué? A ti te hubiera hecho leyenda. Pero, pues, cada quien. Dulce no pudo conseguir los boletos. Ay, no. ¿Qué tal si vamos a la reventa? ¿Y le pido dinero a mis hermanos? No. Ya déjalo ir, pato. No se pudo. Es por lo de Julián, ¿verdad? Porque no se te declaró en el parque. Yo puedo hablar con él para que te llegue. No, ya deja de meterte. Necesito estar sola. Qué mal pedo. Pero, por pinche atascado. Y volverse a meter esa mierda del momo. Oigan. ¿Ese tal momo es su dealer? Ay, no mames. Mi angui. No es quien, sino que. El momo es una droga bien densa. Es como heroína mezclada con crocodil y no sé cuánta mierda. Hasta yo le tengo respeto. ¿Y esa dónde la consiguen? Es un taller mecánico. Por la fábrica de muebles. Ándale. ¿Y ahora por qué tan contenta? Estoy viendo videos de mis viejas luchas. ¿De cuándo entrenabas con ese güey? Sí. ¿Y qué tiene de malo ser ambiciosa? Esta fue mi mejor época. No, el problema no es la ambición, sino él. El camaleón me hizo quien soy. En eso te equivocas, dulce. Tú te hiciste solita. Ese güey solo empujó tus límites. ¿Olvidaste por qué lo dejaste? Estábamos tratando de quedar embarazados. Sí. Pero él no quería que tú y yo formáramos una familia, ¿recuerdas? De todos modos, ese ya no es problema, ¿verdad? Porque no puedo quedar embarazada. Amor. Amor. Dulce. Mejor ya vámonos. Es que este lugar no me da buena espina. Y si le pasa algo al taxi, Saúl me mata. Además, mañana tenemos función, ¿por qué no nos vamos a entrenar? Sabemos que es muy importante lo de tu inocencia, pero también. Pero nada. No estuvieron en la cárcel seis años, no saben lo que se siente. Solo quiero saber quién me jodió la vida. Estamos contigo, Ángela. Perdón. Agachense. Seguro es él. No, Ángela. Es muy peligroso. Mira esa mochila, seguro trae drogas. Cachémoslo con las manos en la masa. No. Ajá, ¿y luego qué? Explícanos bien tu plan, porque queremos ayudarte. Pero esto se está saliendo de control. No tienes un plan, ¿verdad? Lo sabía. Vámonos, por favor. Sí, vámonos ya, Ángela. Por favor, yo tengo mucho miedo. Espérense poquito, por favor. ¿Qué? Vámonos ya. Ya nos vio. Oye, Ángela, te vas a meter en pedos, Ángela. No mames. ¿Están todas bien? Perdón. El taxi. Saúl me va a matar, ¿en qué pensabas? Casi nos matas. Te valió ponernos en peligro. Si no nos matabas a nosotras, nos mandabas a la cárcel. Desde que estás con ese pinche entrenador te crees invencible o no sé qué. Pero ya me das miedo. Pero ya me das miedo. Muchachas, ay, ya vámonos. Victoria. Victoria. Ah. Te tengo que hacer una confesión. En realidad, no te invité a ver una película. Ah, ¿no? ¿Entonces? ¿A qué? Es una sorpresa. Ponte cómoda. Victoria. Gabriel. ¿Y Pato? Sí. Hola. Pato no va a venir. ¿Por? Tiene tarea. Pero, pues, aprovechemos nosotros para pasarla bien, ¿no? El plan era ir con Pato. No va a hacer lo mismo sin Pato. Ya sé. Porque Pato hace todo más divertido. Sí. Y es mi mejor amiga. Y no le puedo hacer esto. Lo siento, Julián, pero estás desinvitado. Tienes razón, el plan es ir con Pato. Y voy a ir con ella. Como solo tengo dos boletos, pues. ¿No me dijiste que tenía tarea? Ya me acordé que ya la terminó. Definitivamente, no vale la pena. Me dejaste partido el corazón y ahora vivo con esta sensación. Si me ves aquí, dentro de mí. Quiero que me entrenes. ¿Y eso? Es que... Entre la zarandeada que me diste. ¿Y qué quiero sentirme bien cuando esté con Gabriel en...? ¿En qué? Ay, ya sabes. Además, no sé si pueda volver a confiar en otro hombre. Tú sabes de qué estoy hablando. Victoria. No sabes cuánto lo siento. No hay un día que no me arrepienta de lo que hice. Por favor. Por favor. Perdóname. Aunque te perdone. ¿Cómo volver a confiar? Pues, así. Como le hacíamos antes, aventándonos de la tercera cuerda. Sin saber quién nos cacharía. Mira nada más. Peleándonos por un pendejo. Peleándonos por un pendejo. Además, no estaba tan bueno. Pues más pendejas nosotras. ¿Qué, aún de muerto, nos seguía metiendo en pedos. Oye. ¿Sigues siendo del cinco y medio? Pinche patona. Siempre me dejan tenis en el, Jims. No te preocupes. Ya están bien satanizados. Sanitizados, pendeja. Gracias por volverme a cachar. Amiga. Te extrañé muchísimo. Y yo a ti. Aunque no sepas hablar. Ya cállate. Ay, tu pinche beso de Judas. Ay, ¿qué se siente? Pruébatelos. Pato. Ven. ¿Qué quieres? Baja. ¿Por qué me haces bajar? Acabo de besar a Julián. Guau, qué padre. Entonces, si le gustas, ¿no? Baja. No le gusto a Julián. Le gustas tú. Ah. Entonces, ¿por eso te comportabas tan rara conmigo? Perdón, fui una tonta. Ni siquiera era tu culpa. Pero me puse celosa. ¿Julián y yo? Guácala. Tú eres lo más importante para mí. Eres mi mejor amiga. ¿Me perdonas? Tú igual, tonta. Aunque esta vez sí te pasaste. Pero estás perdonada. Córrele que se nos hace tarde. ¿Tarde para qué? Conseguí boletos para la firma de autógrafos de la WWE. ¡Selfie! ¡Selfie! ¡Ven! ¡Buenas! Ya me arreglé con el referí, ¿y qué crees? ¿Va a tirar paro, eh? Ya te la sabes. Nomás haz lo que te enseñé. Y tienes la pelea en la bolsa. Más fácil, no se puede, ¿eh? ¡Ah! Ahí te la encargo. Ya sé qué tipo de luchadora quiero ser. Déjate venir, macuarra. Dale de manazos. Bien, noviecita. Bien. Cuídate ahí atrás. Cuídate. Tírale, novia. Tírale. Yo sí puedo. No te dejes. Foul, referí. ¿Cuál foul? No fue foul, no sea chillona. No fue foul. ¿Qué chingados fue eso? No está bien. No hubo nada, chinga. Eso. Vas ahí. Párate. Párate, mamacita. Ok. Ya. No, ¿qué? Así. Novia negra. Ah, eso, pinche novia. Novia negra. Vuelale. Dos, tres. Cuatro, cinco. Venga. Chingatela, novia. Chingatela ahí. Oh, ya cállate. Qué, güey. Ya estuvo. Órale, quiebracelo, como te enseñé. No. La que te enseñé. Tranquilízate. Suéltala. Esa no eres tú. No mames. No lo hace. No. No mames. ¿Qué estás haciendo? Chingada madre. ¿Qué te safes, novia? Sí. ¿Te rindes? Ya. Va, suéltala. Chingada madre. La ganadora es. Lady Apache. Lady. ¿Qué haces? La tenías. Así no. ¿Decides perder cuando lo tienes todo? No eres ruda, eres cobarde. Soy novia negra. Sé la clase de luchadora que quiero ser. Novia, venga. Huevos, culero. Huevos. Lady. Estoy lista para que me hagas una leyenda. Voy a poner en su lugar a novia negra. Va. ¿Qué pasó? Parece que viste un fantasma. La cagué, mamá. No. Sí. ¿Qué pasó?